Si hablemos de cómo el ministro de Relaciones Exteriores garantizó que después de que se reúna el Consejo de Migración, lo que se supone que debe pasar el próximo martes, se van a anunciar medidas que hagan frente a la migración masiva de haitianos al país. Miguel Vargas dijo que las autoridades tienen la responsabilidad de establecer los controles necesarios para resguardar su frontera. Vamos a formalizar nuestras relaciones comerciales y a profundizar nuestras relaciones políticas, pero con el respeto de lo que son nuestras leyes y nuestra constitución. Y en ese sentido tenemos que entender que tanto las aduanas de Haití deben cobrar impuestos como las aduanas dominicanas también deben cobrar impuestos. Así habló el canciller que fue entrevistado durante un acto en el que anunció y quedó formalmente instituido el Premio Nacional al Emigrante Dominicano, señor Oscar de la Renta. Sí, como lo pueden escuchar, una nueva creación novedosa, el cual fue creado para destacar la participación positiva de los emigrantes que hayan logrado reconocimientos en diferentes campos nuevos.